AgroScience presenta AgroScience cosecha mayores ganancias A ver como las plantas se van desarrollando Sanas, sin enfermedades y sin plagas Usamos el paquete de arranque Y miren lo que hace el Rock Factor Vean el tamaño de la raíz También es muy importante aplicar el paquete de arranque Recuerden que contiene Umix Capem, Rock Factor y Push En la etapa de desarrollo aplicamos Everex Se potencializa con Introsol Y miren las plantas, están sanas y brillantes También aplicamos NutriWonder, Calcioboro Y ahorita en temporada invernal aplicamos XP Amino Para ayudarles a salir de estrés por las heladas Recuerden señores productores Que si quieren tener calidad y rendimiento Apliquen los productos AgroScience Porque con AgroScience cosechas mayores ganancias AgroScience cosecha mayores ganancias AgroScience presentó Apliquen los portones Apliquen los tuyos Apliquen los números Apliquen los Penales リos